primero os quería contar un poco la historia del abuelo cebolleta quería contaros un poco cómo ha sido mi evolución con esto de cold in y también cuál es una de las facetas un poco más complicadas cuando estamos trabajando como como formadores como en mi caso y es que la tecnología avanza tan rápido que es un poco difícil encontrar el momento exacto en el que algo es lo suficientemente relevante ya como para empezar a aprenderlo porque si empiezas a explicar algo antes de tiempo lo que te puede ocurrir es que no haya suficiente gente interesada en ello y por tanto no genere ese contenido que requiere su esfuerzo y su trabajo no genera la atracción que uno espera y por el contrario si te vas muy adelante ya hay mucha gente que ya se conoce todo lo que estás contando la mayoría de la gente ya ha hecho la transición a esa nueva tecnología y por tanto tampoco es relevante ese contenido y puedes llegar tarde y estar hablando sobre temas que ya no no impacten demasiado yo cuando empecé con cold in de hecho diría que empecé incluso demasiado pronto porque en 2015 ya empecé a querer a escribir el libro de cold in for android developers que fue como la base en la que empecé yo a introducirme en el mundo de cold in empecé unos meses antes de escribir el libro obviamente para aprender todo lo que tenía que aprender relacionado con con esa tecnología en 2015 estamos hablando de que cold in era una preview no había ni siquiera una beta del lenguaje entonces sí que había ciertas personas hay un poco aventura aventureras que ya estaban utilizando cold in específicamente para desarrollo android es donde más se utilizaba pero la verdad es que era una cosa curiosa con la que mucha gente empezaba a tener un poco de curiosidad pero realmente poca gente se atrevía a ponerlo en producción sin embargo yo me dediqué a crear ese libro que realmente tuvo cierta atracción inicialmente pero por suerte por casualidad el mismo día que acabé la publicación de la primera edición del libro se publicó la beta del lenguaje entonces fue como el momento perfecto que encajaron eso fue más suerte que otra cosa encajaron se alinearon los astros para que justo en el momento que publicaba el libro fue el momento en el que cold in dio un empujón enorme os podéis imaginar que cuando se publicó la beta ya es un cambio importante no porque aunque pueda haber bugs pero tú ya puedes usar esa tecnología sin miedo a que te la vayan a cambiar y por tanto lo que funcione durante la beta va a funcionar durante una release en una early access puede haber problemas de hecho me acuerdo de algunas cosas que existían en el cold in original y que no existen hoy en día como por ejemplo que que podíamos que no recuerdo mal era que se podían extender de varias se podía hacer herencia múltiple mediante una forma que era que las interfaces podían extender clases y por tanto se podían combinar hay una especie de herencia múltiple que encontraron algunos algunos fallos que eran imposibles de resolver y entonces al final decidieron cortar por ahí y eso es algo que nunca se ha vuelto a intentar como veis era una idea primigenia que luego acabó desapareciendo pero una vez que tienes la beta ya sabes que todo de ahí en adelante va a seguir a seguir funcionando y por tanto fue un momento ideal un poco por suerte pero sí que es verdad que me adelanté un poco al momento fue una apuesta que podría haber salido muy mal pero por suerte al final cold in se adoptó muchísimo en el desarrollo android y ahí está él llegó a hasta el nivel en el que en el que en 2017 un par de años después google lo adoptó como el lenguaje cooficial y en 2019 como el lenguaje principal para desarrollar aplicaciones android en 2017 en el momento en el que se presentó eso yo todavía no había creado ningún curso online sólo tenía la formación de cold in para desarrolladores pero no sólo tenía el libro de cold in para desarrolladores android y hacía alguna formación en empresas pero el curso online no estaba ahí todavía entonces me puse a tope a aprender a crear ese curso porque obviamente ese era un claro momento de inflexión en el que mucha gente sabía que cold in estaba ya soportado oficialmente por google y por tanto la transición era inminente pero había muchas personas que todavía no conocían cómo cómo trabajar con cold in entonces ese fue un momento ideal para crear la formación de cold in para desarrolladores andres surgió en el momento ideal y era un momento claro no un momento en el que no había ninguna duda de que era un punto de inflexión y que iba a haber mucha gente interesada en ello pero claro ahora estamos en 2022 han pasado 5 años desde ese 2017 de hecho hace nada se cumplieron los 5 años desde que google anunció esto y estamos con una formación que es verdad cold in para desarrolladores android es verdad que todavía sigue interesando a algunas personas pero estamos en una situación totalmente contraria no a la anterior ahora ya estamos como pasando el tren en el que la mayoría de las personas que desarrollan en android ya conocen cold in en mayor o menor medida y además bueno hay una saturación del mercado de contenido y obviamente yo sigo considerando porque si no no lo tendría ahí que mi formación es superior por ciertos motivos pero obviamente quien más quien menos podría llegar a aprender por su cuenta requiriendo un poco de esfuerzo extra sin soporte etcétera todos sabemos que las formaciones tienen sus ventajas pero ya sabéis que a mí me gusta llevar todo a un nuevo nivel y que no me gusta conformarme con tener cursos buenos sino que quiero tener las mejores formaciones en el mercado y eso me pasó con con poses pero no llegó un punto en el que salió la versión 1.0 de compost y ya estaba bastante claro que era un momento nuevamente de inflexión en el que la gente tiene que empezar a aprender esa nueva tecnología y por eso es por lo que en los meses anteriores he estado muy enfocado en compus esper en crear esa formación para aprender jetpack compus desde cero y nuevamente una formación que no se quedara en la superficie de hecho la superficie ya sabéis que está pública que podéis acceder todos a aprender con más de tres horas de contenido gratuito pero los que quieren ir más allá los que quieren aprender la tecnología en profundidad tiene una formación que va mucho más allá de cualquier otra formación gratuita de pago que os podáis encontrar y nuevamente llegó el punto en el que arquitect codex seguía siendo potente porque es una formación que es verdad que incluso con el contenido que había anteriormente se puede aprender muchísimo y se puede avanzar muchísimo como profesional ya no sólo de aprendizaje de tecnología sino como programador algo que te vas a poder llevar a cualquier entorno de programación pero este mundo avanza muy rápido y había cosas que se estaban quedando un poco atrás y por eso a principios de este año con la nueva edición decidí regrabar al arquitecto desde cero y la verdad que se ha quedado una formación súper potente no sé si habrá alguien de arquitecto desde esta edición o que le haya echado un ojo pero la verdad que hemos acabado con un contenido que sobre arquitecturas inyección de dependencias testing que me atrevo a decir no obviamente no he revisado todas las formaciones pero me atrevo a decir que no hay una formación que se le acerque siquiera al contenido que tenemos en arquitecto desde muchas gracias a los alumnos a nicolás a david genial entonces que estaba comentando que como de colín se ha quedado un poco atrás y yo creo que ya no es tan importante el aprender colín aplicado a desarrollo android y no el aprender colín en todas las tecnologías de hecho dejadme compartir pantalla porque estos días he estado enviando algunas encuestas a distintas redes os preguntaba qué os apetece aprender a partir de ahora relacionado con colín más allá de android porque para los que vengáis de nuevas con colín y estéis en este directo no conozcáis mucho cuál es el alcance en realidad colín empezó como una solución más para la máquina virtual de java como pueden ser gruby como pueden ser escala son lenguajes que aprovechan la máquina virtual de java pero que mejoran java o bueno lo mejoran o se diferencian de ellos de una forma u otra en el caso de colín lo mejora notablemente con una con unas funcionalidades mucho más avanzadas y que simplifican mucho más el código que las que teníamos en java a últimamente está intentando ponerse las pilas pero obviamente alcanzar el punto de colín todavía le requerirá un poco y al final llevará cierto lastre que será difícil de gestionar pero es verdad que poco a poco colín ha ido abarcando otros otros entornos por ejemplo nada más publicar la versión final de colín también se publicó con mi jota ese que es una variante de colín que lo que hace es transpilar a código javascript y por tanto lo podemos utilizar para hacer desarrollo web luego más adelante presentaron colín native que lo que hace es deshacerse de la máquina virtual de java para que podamos utilizar colín en cualquier entorno y qué ventaja nos da esto pues básicamente que podemos desarrollar prácticamente en cualquier tecnología porque vamos a compilar código máquina y por tanto ese código lo pueden leer infinita vamos infinidad de aplicaciones se puede ejecutar una aplicación en escritorio podemos hacer una aplicación para raspberry pi por ponernos un ejemplo incluso y esto son cosas muy curiosas podemos gracias a colín native y luego su mezcla con colín multiplatform podemos incluso tener código compartido entre entre apps tan dispares como android y ios luego podemos entrar un poco más a fondo y diferencias hay entre esta multiplataforma y otras como podemos encontrarnos con flatter etcétera pero a día de hoy nos encontramos en una situación en la que colín lo podemos utilizar para cualquier cosa o incluso para backend que no lo he comentado pero en backend se usa mucho mucha máquina virtual de java así que desde el principio ha sido como la segunda el segundo sector que más ha integrado colín en el desarrollo un seguido muy de lejos por por andrid es decir andrid está años luz en cuanto a cantidad de personas que lo usan con respecto a vaquen pero vaquen cada vez va creciendo más porque por un lado tenemos las soluciones de toda la vida que como se utilizaban java pueden utilizar colín y de hecho algunas de ellas como sprint y muchas otras han ido adaptando para que poder sacarle el máximo partido a el máximo partido a colín pero luego también tenemos soluciones propias y podemos ejecutar crear soluciones vaquen en nativo incluso tenemos los tenemos soluciones propias de colín como skater que nos permiten crear backens y además luego consumirlos desde las desde las aplicaciones con la misma librería y por tanto se integran perfectamente las aplicaciones con con backend por tanto quería ver un poco respirar que os interesaba más que os interesaba menos de cada una de las de las tecnologías y por ejemplo en twitter ganó casi por goleada a backend seguido un poco más de lejos por colín multiplatform mobile que es la que nos permite trabajar con ios y android además con librerías comunes entre las dos entre los dos sistemas es verdad que la ui de ios no se puede escribir a día de hoy en colín pero bueno todo se andará en el futuro pero en cualquier caso eso que parece un inconveniente también es una de las ventajas y los que diferencian este colín multiplatform de otras multiplataformas luego seguido un poco después teníamos colín multiplatform a secas colín multiplatform al final es lo que nos permite compartir entre todas las tecnologías y podríamos por ejemplo tener una aplicación con vamos todas las aplicaciones de una de una empresa escritas 100% en colín o 90% en colín hay algunos pequeños detalles que no y que todas las aplicaciones compartan el mismo código por ejemplo si tenemos lógica de negocio podríamos estar compartiendo esa lógica de negocio con la con la ui y con él y con el backend y todos trabajando en conjunto con una misma base de código lo cual lo hace súper potente no sé si hay alguna tecnología multiplatforma a día de hoy que lo consiga el otro día vi como una librería experimental que permitía hacer backends muy sencillos en flate pero aquí estamos hablando de otro nivel estamos hablando de compartir todo el código que queramos en cualquier plataforma en cualquier dispositivo y por tanto esto da unas ventajas sobre todo si estamos pensando en el ámbito empresarial a una empresa de producto después le puede resultar una solución súper interesante no es adoptar colín como como el lenguaje y el ecosistema para crear todas sus aplicaciones entonces aquí veíamos en twitter que que ganaba backend sin embargo y nos vamos a youtube bueno youtube tenemos más o menos la misma representación backend seguido de colín multiplatform mobile colín multiplatform y frontend y nos vamos a linkedin por el contrario gana por goleada colín multiplatform mobile debe ser que tengo muchos más seguidores mobile en linkedin que en otras plataformas y por eso vemos un poco también esto aunque backend vuelve a ser uno de los más interesantes porque al final si lo pensamos cualquiera de los que estamos desarrollando aplicaciones frontend vamos a querer en algún momento desarrollar un backend y saber cómo con el mismo lenguaje que estamos utilizando para el desarrollo android obviamente es interesante no sea vosotros para mí realmente sí que me llama la atención el poder desarrollar una aplicación de escritorio y web con un código muy similar al que estoy utilizando para desarrollar una aplicación android porque la ventaja que tiene también holding es que gracias a la jespa compo la librería que se creó para desarrollar interfaz en android recientemente esta librería es está muy bien pensada porque tiene una parte que es el runtime que funciona a su rollo el runtime y el compilador y luego tenemos otra librería que es la de ui que es la que realmente con ese runtime modela el resultado final de la ui entonces si nosotros reescribimos la ui todo el runtime de compost nos sigue sirviendo eso es lo que han hecho la gente de jeff brains para darnos soluciones para crear aplicaciones de esto y aplicaciones web con jeff pack compost bueno con compost a secas no jeff pack compost sería la específica de android y por tanto podemos incluso llegar a compartir partes de la de la ui quizá más alto nivel eso es algo que todavía tengo que investigar que nos nos permite incluso compartir parte de la lógica de ui entre las distintas aplicaciones por tanto yo creo que es algo es muy interesante para desarrollo multiplataforma también simplemente preguntaba por curiosidad porque en realidad con lo que tengo planteado y lo que voy a presentar hoy lo vais a poder aprender realmente todo pero para ello para desvelados cuál es la novedad lo que voy a hacer es quitarme la camiseta no os asustéis mucho porque lo que vengo a presentar hoy es colin esper que vendría a ser la evolución de esa formación que teníamos de colin para desarrolladores android pero que la vamos a llevar muchísimo más allá y me hace muchísima ilusión el poder anunciaros hoy que abrimos la beta para apuntaros a colin esper para que como hemos hecho con las anteriores formaciones lo lo podáis podáis crear el contenido a nuestro lado o a mi lado en este caso y que podamos aprender no sólo el lenguaje de colin porque eso va a seguir estando ahí vamos a aprender colin a fondo y vamos a aprender todas las las ventajas que nos aporta colin y cómo sacarle el máximo partido sino que vamos a ir mucho más allá y la idea es aprender todo el ecosistema relacionado con con colin así que vamos a ver cosas como crear un backend con colin como vamos a ver también cómo integrarlo con una aplicación que inicialmente será una aplicación cliente de una aplicación en terminal pero que vamos a ir evolucionando para poder crear una aplicación de escritorio que se comunique con ese backend y luego vamos a ir más allá para ir aprovechando todas las tecnologías de colin para llegar a poder crear un entorno empresarial donde todas las aplicaciones estén corriendo este en este lenguaje y aprovechando al máximo compartiendo entre todas ese código que os comentaba gracias a todas estas tecnologías lo que os quería enseñar es un poco qué es lo que va a incluir tentativamente esta formación porque como siempre hago hice con poses pero y creo que funciona muy bien lo que me gusta más es ir recibiendo feedback de vuestra parte sabiendo realmente si lo que estamos explicando va por buen camino si hace falta seguir la dirección un poco que que vayamos marcando pues me gusta escucharos para ver cómo vais avanzando cómo o qué es lo que entendéis mejor lo que entendéis peor si creéis recibir el feedback para por si creéis que alguna cosa se puede mejorar y por tanto esta vez no va a ser distinto y la vamos a ir lo vamos a ir creando entre todos pero sí que os quería contar un poco cuál va a ser el contenido que va a incluir vamos este texto del principio es más o menos lo que os he contado vamos a dominar todas las fichas del lenguaje por supuesto esta formación no va a ser exclusiva para programadores android sino que va a poder acceder quien conozca quien sepa programar especial específicamente en algún lenguaje orientado a objetos porque si no puede costar un poco más pero que estáis desarrollando por ejemplo backend en java o backend en cualquier otra tecnología o venís de tecnologías web igualmente esta formación va a ser para para vosotros el disclaimer que pongo aquí es que este contenido este esta formación está en estado beta el contenido está completo de hecho a día de hoy no vais a encontrar nada dentro esto va a ser una formación como os digo vamos a ir creando juntos y por tanto no esperéis entrar hoy y encontrar todo este contenido porque se irá creando durante los próximos meses ya como os comentaba aquí va dirigido a cualquier desarrollador de cualquier tecnología que le interese a aprender colden y sacar el máximo partido y el objetivo es ese no crear todo el ecosistema software de una empresa utilizando colden y para ello los y el contenido que vamos a tener son estos es que es dividido con el contenido relacionado con colden como en dos módulos porque bueno habrá una parte más básica y seguramente hagamos como en composes pero y la hagamos pública aunque eso todavía no lo tengo decidido y luego habrá una parte avanzada para ya entrar a fondo en las partes que nos de las que podemos sacarle el máximo partido a colden luego por supuesto en esta parte tenemos un poco la compatibilidad con java para las personas que vengáis de java que en realidad seréis la mayoría o que tengáis proyectos en los que tengáis el código compartido con colden y java que veáis cómo interopera colden con java pero luego enseguida vamos a empezar a hacer cosas más relacionadas con cualquier tipo de tecnología de hecho lo primero por la primera parte que empezaremos de nuestro de nuestra aplicación será el servidor vamos a montar un servidor backend con con cater donde vamos a tener todo lo que luego las librerías van a consumir y van a actualizar haremos una aplicación todavía no tengo muy decidido qué aplicación será a lo mejor hacemos una aplicación de notas o alguna cosa así que nos permita no sólo leer datos sino también actualizar el servidor con esos datos y una vez que tengamos el servidor montado empezaremos a consumirlo con distintos clientes el primero será un cliente por terminal seguramente que sea muy sencillo para hacer las primeras peticiones ver que todo está funcionando que nos apañamos con la integración entre servidor y cliente realizada mediante cater que como os comentaba es esta esta librería creada por colden que nos permite crear aplicaciones en servidor crear servidores completos y luego consumirlos desde los clientes y una vez que tengamos ese cliente muy sencillito vamos a entrar a tope a crear temas de interfaces y lo primero que haremos será una una aplicación de esto por empezar por algún sitio podríamos haber empezado por cualquier otra pero creo que es algo que cualquiera que venga puede pueden enganchar rápido no es lo mismo por ejemplo que si empezáramos con una aplicación android a lo mejor mucha gente no conoce el framework de android no conoce cómo funciona trabajar en un ecosistema así simplemente nos vamos a ir a algo que de primeras va a ser un poco más sencillo como crear una aplicación de escritorio y además utilizaremos crearemos la ui con con compose desktop de tal forma que podamos utilizar esa tecnología que también está creando jetbrains para desarrollar y desarrollar interfaces dentro de escritorio y por supuesto el texto hablaremos con cold in native de tal forma que nuestras aplicaciones sean rindan bien porque están ejecutándose directamente contra el código de la máquina de contra código máquina y por tanto no hay intérpretes de por medio ni hay web views ni cosas por el destino luego entraremos a hablar un poco más sobre cold in multi platform porque en este punto vamos a empezar a querer compartir código entre distintas plataformas así que veremos qué es esta tecnología veremos cómo configurar nuestros proyectos para utilizarla y lo siguiente que el siguiente paso que haremos será crear una aplicación web con cold in js y con post web de tal forma que lo que hemos hecho en el escritorio lo podamos tener en la web y tratar de compartir al máximo todo el código que podamos en principio con compost desktop y con post web podremos compartir si no todo gran parte de la ui así que vamos a investigar hasta qué punto llegamos y vamos a hacer esa esa compartición de código entre las dos plataformas y luego daremos el siguiente salto a crear una aplicación android con cold in multi platform trataremos de aprovechar nuevamente al máximo todo lo que hayamos todo lo que hayamos creado otra cosa que nos he dicho es que si por ejemplo utilizamos una base de datos haremos la base de datos en nativo de tal forma que que todas las aplicaciones que consuman esa base de datos puedan utilizarla por tanto el salto a android en principio será tan sencillo como replicar lo que hemos hecho en compost desktop y en compost web pero a un dispositivo android y luego haremos el siguiente salto a cold in multi platform donde ya hablaremos de cold in multi platform mobile donde ya hablaremos de cuáles son las ventajas de cold in multi platform que digamos que es un conjunto de librerías montadas encima de cold in multi plazo para trabajar en sistemas móviles y cómo podemos hacer para ejecutar código de cold in en ios y cómo compartir también la máxima cantidad de código posible y luego no nos íbamos a quedar aquí hay un par de extras que quizá no aplican a todas las personas que van a entrar en esta formación pero aplicarán a la gran mayoría no quería dejar atrás a mis queridos androides y por supuesto tendremos un módulo o varios en función de la cantidad de contenido que sea donde vamos a ver cómo cold in se integra con android que ha estado montando el equipo de android sobre por encima de todas las librerías de de jetpack y para sacarle el máximo partido al lenguaje y cómo podemos aprovechar eso para el día a día ser más productivos utilizando cold in en android y por supuesto no quería dejar tampoco atrás a los segundos grandes adoptadores early adopters de cold in que son los de los que hacen desarrollo backend y por tanto veremos compatibilidad con spring que al final la mayoría de la gente está desarrollando spring con java como el aprovechar la potencia de cold in les hará ser mucho más productivos e independientemente de que estén trabajando sigan trabajando con spring y esto tengo que analizarlo porque tampoco lo conozco pero veremos si hay otros entornos backend populares también que tengan adopción de cold in y también podríamos hacer algunos pequeños vídeos extra como comentando así que nada esta es toda la idea inicial que tengo sobre esta formación decir lo que os he comentado que ya las plazas las tenemos abiertas para esos primeros early adopters de esta formación para los que queráis ir paso a paso conmigo haciéndolo a las personas que os una vez que os unáis ahora también pedidos paciencia y calma porque obviamente esto es un montón de contenido quiero ir desarrollándolo a lo largo del verano ir creando todos esos 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 módulos que además muchas de las partes también me las tengo que estudiar yo a fondo digerir las organizarlas y luego presentaros la pero que sepáis que este es el contenido que quiero crear para esta nueva formación y que estáis invitados a ser los primeros y las primeras en participar en ella